Al igual que en Bogotá y Buenos Aires, la Ciudad de México participa en el proyecto de murales que como parte del lanzamiento de La Muerte del Comendador, la más reciente novela de Haruki Murakami, engalana a las principales capitales latinoamericanas. Nosotros realizamos en conjunto con Pilar Cárdenas, alias Fusca, la ejecución del mural que está acá, lanzando el último libro de Murakami, La Muerte del Comendador, que lo recomendamos leer. El mural mexicano, ubicado en la esquina de Benjamín Gil, en la colonia Condesa, muestra el mundo surrealista de Murakami e invita al espectador a inventar sus propios universos. Lo que buscábamos a la realización de este muro y lo que se nos encomendó es que sin título y sin ninguna historia aparente, transmitiéramos que era Murakami y al final logramos llegar a la conclusión de que Murakami son estados de ánimo y sentimientos. Entonces, el muro justo habla de eso, de cosas que tú puedes idear que están pasando en ese universo alterno de los libros, sin un rostro, sin una figura fija, pero que sabes que al final va a haber una historia muy padre detrás. Haruki Murakami es el creador de un universo literario único e inconfundible, caracterizado por la atmósfera onírica que impregna todas sus obras por la importancia otorgada a los sentimientos y por los elementos fantásticos en cada entrega. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.